...y la estrella de coroción, ¡vamos a verlo! 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 ¡Muchas gracias, Camilo! Que no se va a nadie, acabamos de llegar aquí. ¡Hola! Y nos vamos de paseo por nuestro conductor, Guacalini, que es la red de conducir, así que el café se trae. ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Erro? ¡Ah! ¡No puedo! Cuando la menina del problema resuelto, mucha suerte, un aplauso. ¡Todos vamos a los aplausos! ¡Marvin! Yo les presento a Marcos. A Marcos lo que les gustan son los puzzles. ¿Quién tiene preparado el puzzle de la chistela bucana? Y ahora nos ha pasado de tres ejemplos de águila. ¡Marcos! ¿Perdad lo ponemos? ¿Comenzamos? Primera vez, Marcos, la palma. ¿Verdad? ¡Marcos! ¡Perdad! 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 La canalla, el hierro, la cubierta, alcalote y déficit. Nos quedan dos preguntas para Marco. Mira Marco, nos podrían indicar dónde se encuentran los guantes. ¿Cuáles son los guantes? Entre los 3, el 5 y el 5. Y la última. ¿Dónde se encuentran los guantes? ¿Cuáles son los guantes? ¿Cuáles son los guantes? ¿Cuáles son los guantes? Muchísimas gracias Marco. Vamos con un placer. Y él se llama Felipe. Felipe es nada menos que el profesor de matemáticas. El 3. ¿Vale? ¿Lo tienes? ¿Seguro? ¿Cuáles son los guantes? Hola. ¿Cuáles son los guantes? Se escríbamos como el profesor de matemáticas. ¿No? El 4 y el 9 Marcelino es 8 Este es complicado Mira Que tienes una lima El 4 ¿Vale? ¿Pero es el 9? Y ¿Seguro? ¿Seguro? A ver Venga Aplausos 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 Señoras, señores, ¿me encuentro con...? ¿Cómo te encuentro con él? ¡Azú! ¿Azú? ¡Azú! 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 Pues nada, entonces nos despedimos y le decimos, señoras, señores... ¡Azú! 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 Él se llama Macario y Macario se le hace una cosa. Si le haces más de una vez, ¡pues! ¡Azú! Macario es más crítico, ¿a compadre? Tengo la besta máquina del del mismo loco de tuya. Y la vengan a ti. Primero, muy importante Macario, hay que buscar aquí una moneda. ¿Vale? Pese más profecías. Y mira todo lo que puedes comprar. Macario es normal, atención. Crétera. Pesci? Tréna. Suelos, libres, habilidades técnicas. Ojo. Algo feliz, ¿eh? No. Macario. Mámame a ti, la cerveza. tías, tiras. Las cervezas no ven. Hola, no digas más o menos que uno. Esto es el resultado de la cabeza. ¿Vale? Hola, por ejemplo. Vamos a pasar. Ay, no, Daniel. ¿Qué tenemos? ¿Dónde más? ¿Qué no hay por dinero? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No hay por dinero? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, iguales desde el público, tan amablemente el estado suelto. Un minuto, 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 un minuto. ¿Male para la señora? Muchísimas gracias por su sitio, nos ha ayudado. Fíjate en mí. En una manera de manera y en otro plazo, un chéreo. Perfecto. ¿Prepare aquí? Muchas gracias, señoras y señores. ¿En dónde es una Pepsi? ¿Una Pepsi? Hola, ¿no está? ¿Por qué se ha equivocado? Y esto es cerveza. ¿Y así? ¿Puedes pasar? ¿Puedo pasar? ¿Aquí está? ¿Se dice así? ¿Vamos? Gracias.